Un coincito de las fundas Chiripipas, huairapipas, a todas horas Ucuy, ucuy Chiripipas, huairapipas, a todas horas Ucuy, ucuy A todas horas Ucuy, ucuy Como quisiera te ferió la dulzura de tu caldo Como quisiera te ferió la dulzura de tu caldo Para cantarle a mi amada A mi negra idolatrada Para cantarle a mi amada A mi negra idolatrada A mi negra idolatrada Allí donde corre el viento Allí donde el frío es intenso Están mis hermanos policías Velando por tu tranquilidad Tierra querida En las tardes invernales Con el viento y con el aire Voy cantando y recordando Amorcito de otro tiempo Amorcito de otro tiempo Abas patikan lunareja Imasu wachas kanyawi Nyawi chaykipiru narjara Imasu un coraçum warunga Hay kasu un coraçum warunga ¡Gracias! Tú no sabes linda chola, la palma del Cusqueñí Que de la tierra a la luna, mata besitos volar, mata besitos volar En la puerta de tu casa, charanquero me dijiste No me importa que me digan, porque yo soy muy soltero, porque yo soy muy soltero ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me ausente? Pero es imposible, negra de mi vida ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me ausente? Pero es imposible, negra de mi vida ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me ausente? Pero es imposible, negra de mi vida ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me ausente? Pero es imposible, negra de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!